y era que mi casa tuviera lo alto de la parroquia para echarle corredores vienen enamorados yo voy detrás de usted si, soy de mucha ropa pero yo lo hago bien bajista si quieres le voy poniendo... Laura, venga hijerito Laura me mataste larga me había enfocado a la madre yo le voy a enfocarse Marielita devuéltenme la vida que venís Marielita es que yo hago ejercicio nooo, es que dicen que eso es bueno para... que libre la emisión, rebajar vale si, si eso tenía que hacerlo hoy en la tarde y eso me había olvidado ay, parecita a ver, muesito no, eso es una cacomba está mal de su tono como se ven aquí, la soparon ay, que bonita las canillas vas ah, venga es que, venga no pasa a mi no pasa a mi no pasa a mi yo lo veo bien empañado será que tiene sucio lente el reflejo del de allá es el que les hace ver así ahorita viene una rola pero muy chulada la verdad es de alzarte es de alzarte y de acacho para la próxima la vamos a invitar y les gusta cantar tiene unas rolas allí a la madre y esa copita de licor y la de bonita y se saborea pues eso es lo más chulada bueno para la próxima entonces ya dijeron para la próxima viene esta chica para que baile también y esto está al final en este grupo nos vamos a dar una pelota si? puro hielo? si puro hielo todos vamos a engordarlo ya que tío es Ramoncito desde que fui a hacer ejercicio se le olvida démosle pues entonces por solván da una puerta da puerta y allí me ayudan a la puerta me armé de gran valor para volverte a ver después de tanto tiempo me tomé dos tequinas y fue al lugar donde estaba creí que después de sufrir tanto podía verte otra vez verte para mí era la certeza que te había superado de que tanto dolor ya se había terminado pero te vi besando un hombre con los labios que a mí me besabas sentí que moría se agotaron las ganas verte nuevamente fue un error quería comprobar que no te amaba mis ojos los tienes secuestrados solo para ti como dice devuélveme la vida devuélveme las ganas de reír y ser feliz a otra persona como lo hice contigo devuélveme la vida devuélveme la vida devuélveme la vida de reír y ser feliz a otra persona como lo hice contigo ooooh en la gloria gracias aplausos aplausos Sí, las canciones tienen bien movilidad. Sí, pero no, es que esa sí va a muertecita. Con piano le tocan. Sí, va que necesito... Nosotros le vamos a poner. Ahí está la bocina, está aquí que está diciendo, pero él no salió de cama. Ya salió. Sí, por ahí ya lo enfocamos. Pero medio, ¿eh? Sí, ahí tenemos al maestro. Yo le voy a dar más a su careta. Él nos inspira a seguir adelante, no les corta las alas. Él les dice, ustedes pueden. Eso es bonito. Él les está enseñando a los bichos también. Nada más hay un mensaje de las personas, no les corta las alas, no les quieren superarse. Apoyen. Después llega el discurso. Ya es presidenta. Para alcalde va la caro. Para alcalde va la caro. No, 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 no. ¡Es penetrado en la calle! No quiero, no. Claro, no, 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 no. No le voy a dar vuelta a la calle. Yo prometo una vuelta a la calle. Dar una vuelta en la calle. No, no, no. La vuelta en la cual partida vaya a pagar. No, no, no. Él déficit. Él no es tan importante. ¡Oh! Buenas tardes. Vaya buena. La comercial. Le traemos ayote, chile, cebolla, tomate. Y CNS. ¿Se trae el vocal? Sipa. ¿Voy le traer el vocal? Sí. Mayday, mayday, mayday. Mayday, mayday, mayday. Mayday. Así que contentos y felices de estar aquí. pues improvisando un poquito ojalá si no podamos aprender unas canciones para la próxima vez que estemos con los instrumentos poder cantar algo ya más ordenadito pero como esto es que nos divirtamos y espero que todos los amigos se diviertan y fíjate que este no está jazón por ser ustedes esto lo voy a dar a uno en cuenta y esto lo puede dar a tres horas pero si ya con la rebaja lo puedo dar hasta uno en uno veinticinco con ganas de llevar llévelo al dólar pues y a dos horas y al dólar el grande y a peso y aquí llévele a mamá tina me imagino que mamá tina le han de gustar comprele a mi mamá y mi mamá me lo gusta hacer yo me voy a llevar yo me voy a llevar yo para pupusas a mi mamá le gustan a ellos le dejamos la cabuda para el quesillo así la verdad es que la hemos pasado súper bien aquí con todos los muchachos y pues ahí usted amigo suscriptor este puede dejar ahí sus comentarios también si quiere este otra cumbia y va para la próxima los bichos la lo otro la bailamos y toda la cosa no sé algo que quieran agregar ustedes chicos nada más agradecer a todos los amigos que tuvieron el pendiente de esta serie gracias por su gran apoyo gracias por que se que dejaron ahí sus comentarios en los videos anteriores y gracias por que se que muchos van a compartir a dejar su like y sobre todo decirles pues que ahí vean el video completito con todo y anuncios porque eso nos ayuda muchísimo exactamente y también y si alguno de los amigos suscriptores tienen un nombre que quisieran que llamaran que los pueden dejar verdad ajá 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 y también decirle bueno a juan a usted ah a usted bueno a todo que nos prendamos una canciónciita a todos este que nos prendamos una canciónciita gracias muy amable, pero queremos que los amigos sigan bien de los oídos de Borda del Parque ay para que entonces muñe si algún amigo quiere poner un reto de música lo puede hacer Bueno, bueno, es si aprenderse de cualquier género Bueno, la canción que a usted más le guste, va Pero es que usted haga de cuerdita y todo ahí, va Ah, ok Romántica, no sé Ahí, y para los que nos podemos hablar en inglés Ah, es como No, si usted ahí quiere dejarle un reto ahí a las caras Un reto a Laura A mí Ahí hasta al señor ¿Cuál le gustaría que cantara, Juan? A René Alexander, a él pide unas canciones que sean así como un poco difíciles Para que no me hagas el derecho de ocupar ¿Sí? No, a mí me gusta la que canta, la de Romeo ¿Cuál? La que dice una... Ah, la mejor versión de mí Esa de... Ah, a mí me acuerdo, ya sé cuál canta esa música A mí me llega al medio pecho Ah, es la de Promi Esa, esa Esa, esa No es de aventuras Promi 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 la felicidad, puedo también agradecerle al papá del nene que le vino echa la mano. Gracias. Pues soy menemblum. En esta relación ya le puse un dum dum. No vuelva a cometer errores. Si no menos me alegro. Casi como tú. Que me tratas feo. Que me pongo triste si tú no te me veo. Y tengo un novio grande que me hace ram, pam, pam, pam. Ram, pam, pam, pam. Gracias, gracias, gracias. Carlita y Jova. Muy amable. Así que despedimos esta serie de bendiciones para todos. Se les quiere mucho y hasta una próxima. ¡PROXIMA!